Félix. Primero, el inicio del round robin, la actuación del equipo, la valorización de la actuación de la CET en estos primeros dos partidos. Sí, claro que sí. Muchísimas buenas señales de los muchachos que nosotros cogimos en el draft. Igual de lo que es el ánimo del equipo. Eso tiene mucho que ver la entrada de Robinson y de Jamer, que son líderes del equipo. Yo creo que tiene mucho que ver, uno y uno. Yo creo que dimos buenas señales en el juego de ayer y nos sentimos confiados con lo que nosotros tenemos. El juego de hoy habló claro, dominamos en el picheo, los muchachos cogieron buenos turnos y yo creo que lo mejor está por venir. Como siempre he dicho, juego a juego, in-in-a-in-in, son 27 aos. Y nos sentimos contentos con lo que tenemos, a reagruparnos, a trabajar para mañana y a tratar de jugar un buen partido y ejecutar en San Francisco más por ahí. Claro, gracias. Félix, buen trabajo ha estado haciendo con todas las estrellas. La situación de Christian Betancourt, que se tuvo que ausentar el equipo, ¿cuál es lo que tienes que decir acerca de él? Sí, Christian nos comunicó a nosotros, la gerencia, hace alrededor ya más de un mes. Él está en diligencia de su visa de trabajo en Panamá. Tiene una cita el día de mañana. Él va a estar aquí para el juego del 27, si todo sale bien. Christian está comprometido con nosotros para ir all the way. Simplemente tiene su diligencia de su visa de trabajo de Tampa Bay en la ciudad de Panamá. Mira, preguntan en YouTube, José Carrión, sobre Jeremy Peña, la posibilidad de jugar de Jeremy. Bueno, en el caso de Jeremy, todos sabemos lo que Jeremy agradece, le duele y valora su participación aquí en Letra y Orientales. No me gusta especular, yo no puedo decir que hay una seguridad. Hay ciertos factores, cuando tú eres un pelotero de ese calibre ya en Grandes Ligas, que se tienen que dar. Nosotros estamos trabajando en eso. Nadie más que la estrella, nadie más que mi persona quisiera que él esté con nosotros. Hay una posibilidad, yo no puedo garantizar nada. ¿Algún refuerzo después de Navidad no regresa por las estrellas? No, ahora mismo no. Ahora mismo no, nosotros estamos diligenciando un permiso de Olivares. Hasta ahora mismo Olivares está hasta final de mes con nosotros. Tiene interés de quedarse. Lo que tenemos es un nuevo refuerzo que será anunciado por el Departamento de Prensa. Phil Evans vuelve con nosotros, que estuvo con nosotros el año pasado. Phil Evans se está preparando, Phil Evans está identificado con el equipo. Estuve con él en California hace alrededor de 10 días en los Winter Meetings. Él se está practicando con Joe Moskirk, que es uno de sus mejores amigos. Y viendo Picheo, él llega el 26 y si Dios quiera está a la final con nosotros. ¿Y Bowman? Buddy Bowman está con nosotros hasta Navidad. Está con nosotros hasta Navidad. José Vejala. ¿Piensan las estrellas llevar el round rolling con Gustavo Núñez todo el camino? Hay una posibilidad de nosotros cubrirnos en esa posición y reforzarnos de los drafts de Venezuela y México. Ya tenemos ciertas opciones ahí. La verdad que nos ha impresionado la habilidad de Gustavo, su movilidad. El brazo de Gustavo está sano, él se ha preparado bien. Y nosotros no tenemos miedo ahora mismo. Igual que próximamente veremos a Robinson jugando defensa, lo que queremos. Eso nos va a permitir a nosotros tener todavía un line-up un poquito más temible. Teniendo a Lewin Surly, teniendo a Rainer Núñez también en line-up. Todo eso es parte del rompecabezas de nuestro dirigente. Fernando Tati dice, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que estamos jugando este round rolling en dos estadios defensivos. San Francisco de Macorís y Julián Javier y Estadio Cibao. Yo sé que nuestro dirigente va a querer tener a Núñez y a Lewin Díaz y esos jugadores que tienen la capacidad de poner la bola en el aire con fuerza. En esos estadios nos va la capacidad de producir carrera. Mira, pregunta Alfredo Villasmil de Récord. Bueno, ¿cómo afrontar, hablando de los detalles ofensivos, cómo afrontar estos dos jugos seguidos contra los gigantes de San Francisco? Picheo, nosotros nos estamos preparando. Hacemos una avanzada. Nosotros tenemos a mañana Fili Valdey de la Cruz, que precisamente hemos visto en los clics que han tirado bien. Han lanzado bien en San Francisco de Macorís. Vamos a hacer un piggyback con ellos y el próximo día vamos a tener a Uceta y a De Jesús aquí. Uceta, como ustedes saben, una carta de triunfo. Y nosotros nos sentimos bien con lo que nosotros tenemos con un bullpen descansado. Mañana posiblemente Rafa y Micaínez están otra vez en el bullpen, igual que Blanco. Y a echar la pelea. Bueno, aquí en YouTube pregunta Wilson Torres por la salud de Erick Mejía. Erick Mejía sigue teniendo, está batallando con su problema de lesión. Nuestro trainer está en comunicación, siempre viene a tratamiento. Todavía no hay una fecha de que Erick Mejía vuelva a participar. Sí te digo que Domingo Leiva ha mostrado mucha mejoría. Hay una posibilidad de Domingo Leiva estar en el próximo roster de nosotros luego de Navidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, bueno, pues muchísimas gracias Félix por estar con nosotros. Y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el canal de YouTube también por la aplicación Zoom.